Mucha información hay, mucha oferta, demanda sobre temas de espiritualidad, conciencia, esoterismo y demás. Sin embargo, me gustaría hacer un llamado de análisis de razón hacia qué es verdaderamente la espiritualidad. La única finalidad de la espiritualidad es que la gente tenga mayor calidad de vida, verdadera calidad de vida. Una calidad donde podemos ser felices, vivir en un estado de fortaleza interior, donde los problemas de la vida no te rebasen. Porque sabemos bien que la salud mental se caracteriza específicamente porque los problemas no te rebasen. Es increíble ver que en nuestra sociedad te rebasan problemas, pero ni siquiera graves. Te puedes rebasar un problema de la ponchadura de una llanta y te rebasó y te desbordaste emocionalmente, como presiones económicas, problemas con la pareja, etc. Todo esto obedece realmente a una absoluta carencia, un vacío muy importante en el alma humana, un vacío de la verdadera espiritualidad. Pero la verdadera espiritualidad no se acaba de entender, no acabamos de asentarlo. La gente se ha perdido hoy por hoy pensando que la espiritualidad es una especie de magia o un discurso cursi tal vez o poético y no se está enfrentando de la manera correcta. Espiritualidad en su forma correcta no es otra cosa más que verdaderamente tener una vida coherente y objetiva interior. Una capacidad de profunda introspección donde tú eres capaz de entrar a tu mundo mental y auto entenderte, comprenderte, conocerte donde vas a forjar lo que difícilmente tiene la sociedad actualmente. Forjar fortaleza, plenitud, satisfacción, libertad, conciencia, convicción, ideal para que puedas mantener siempre un estado psicológico óptimo ante cualquier situación y condición de vida. Saberle responder, saberle responder, sacarlo adelante, superarte y gracias a ese trabajo interno, en consecuencia tener una vida de triunfos y éxitos en todas sus esferas. En la esfera de las relaciones de pareja, en lo familiar, con las amistades, con los parientes, la familia, en lo económico, en lo físico, en lo cultural, en lo artístico, en lo social, en todo, una persona adaptable triunfa. Una persona consciente triunfa, una persona que no explota de ira, que sabe elegir sus batallas, que trasciende una tristeza, que supera un orgullo, una vanidad, un miedo, una frustración, una impotencia, que sabe controlar perfectamente bien su mundo interno porque lo conoce. Esa es la verdadera propuesta espiritualidad de los dos hombres más conocidos, al menos en Occidente, en cuanto a espiritualidad se dice, Buda y Cristo. Entonces, si esa es la verdadera propuesta, porque esa es la real propuesta, necesitamos además de entender qué es la verdadera espiritualidad, como ese sendero o camino interno de autoconocimiento que produce esta seguridad, esta tranquilidad, esta cabalidad, esta conciencia, fortaleza, libertad, plenitud, satisfacción, convicción, y de ahí se desprenden estados como los cuatro grandes del triunfador, que son la constancia, la disciplina, el empeño, la tenacidad. Pero cómo tenerlos si tengo miedos, si tengo inseguridades, si tengo escepticismo de sí, pienso que no lo voy a lograr, pienso que es muy difícil, no tengo los medios, no tengo los elementos. Los elementos y los medios se crean, no se espera que te caigan del cielo, se crean y hay modos y hay métodos y hay formas. Pero si entendemos qué es la verdadera espiritualidad, entonces luego tenemos que asentarla con un sistema de autoconocimiento, de aprendizaje, con un curso serio, soportado en las neurociencias, en la antropología, en la astronomía, no en magia, no en lindos discursos poéticos, cursos mágicos, no. Verdaderamente, ¿cómo funcionamos? Vas a aprender cómo funciona el cerebro, las funciones, cómo crea la mente, la conciencia, qué es una introspección, conceptos también, muchos conceptos, escala real de valoración de ti, del mundo interno, porque no se valora realmente. Observa qué sencillo es entender esto. La gente quiere y le importa mucho lavarse los dientes, pero no se lava los pensamientos. Quiere fortalecer su cuerpo, pero no quiere fortalecer su valor, su confianza, su convicción. La gente quiere comprar un coche, una televisión, una casa, pero no quiere entenderse a sí mismo en cuanto a conceptos y emociones. De tal manera que una persona deficiente en el interior es una persona deficiente en el exterior. Si tu mente está bien, tu vida está bien. Si tu mente está mal, tu vida está mal. Tiene la gente la verdadera urgencia, necesidad de conocerse a sí mismo a través de un sistema muy serio. Este curso que voy a dar, es ese sistema perfectamente serio, te llevo de la mano, no necesitas estudios previos, iniciamos de cero, te enseño perfectamente bien a introspectar, te enseño perfectamente bien a disolver y trascender y erradicar de tu alma todas las emociones negativas. Es una cosa maravillosa, vale la pena el curso, asiste, te invito de verdad, pruébalo y vamos a ver las evidencias. Tenemos el porcentaje de transformación más alto que hay a nivel social y de estudios. Entonces te invito, aquí en La Pleca tienes toda la información para que puedas asistir y espero saludarte en vivo. Soy Martín Aparicio y nos vemos para avisarte de algún otro curso. Hasta la próxima.